MACHEL MARCHER BOY, THE KING OF THE HISTORY MEI CLAN, SUELTALA, QUE TU YA SABE COMO VA TUM, VA A COGER LA TUM, PARA HACERLE TUM YO LA COJO TUM 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 SIENTE MAMI TUM, QUE ESTÁ RICO TUM VAMOS A HACER EL TUM 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 VA A COGER LA TUM, PARA HACERLE TUM YO LA COJO TUM 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 SIENTE MAMI TUM, QUE ESTÁ RICO TUM VAMOS A HACER EL TUM 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 PEGATE MAMITA PORQUE TU LO MUEVES RICO Y EN LA DISCOTECA BAILANDO TE DOY UN PICO TE GUSTA MI FLOW PORQUE ES SABLOSO Y EXouslyito VAMOS PARA LA PITAS MAMI QUE YO TE LO EXPLICO PEGATE MAMITA PORQUE TU LO MUEVES RICO PEGATE MAMITA PORQUE TU LO MUEVES RICO Y EN LA DISCOTECA BAILANDO TE DOY UN PICO TE GUSTA MI FLOW PORQUE ES SABLOSO Y EXCPICO Vamos pa' la pita, mami, que yo te lo explico Báilame, mamita, pero házmelo suavecito Y déjame tocarte rico ese cuerpecito Pégate conmigo y vámonos a lo curito Para yo luego hacerte rico, mami, el mmm, 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 mmm Tum, va a coger la tum, para hacerle tum Yo la cojo tum, 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 tum Siente, mami, tum, que está rico, tum Vamos a hacer el tum, tum, tum Va a coger la tum, para hacerle tum Yo la cojo tum, 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 tum Siente, mami, tum, que está rico, tum Vamos a hacer el tum, tum, tum Y yo le digo, ponte pa' sobate No te hagas la loca que voy a darte, ha quemarte Tú sabes que yo estoy listo pa' destramparte Eso no más que tú me digas y yo voy a devorarte Siente mi flow en el microfón Tú sabes que en esto, mami, soy la sensación Pégate conmigo pa' que sienta la presión Y verás como es que yo me muevo al ritmo de esta canción Dime, mami, chula, si quieres que te haga Vámonos por encima que yo quiero hacer ti Déjate llevar que yo sé que te trama Que esta noche ando suelta y estoy al algarití Dime, mami, chula, si quieres que te haga Vámonos por encima que yo quiero hacer ti Déjate llevar que yo sé que te trama Que esta noche ando suelta y solo quiero hacerte Tum, va a coger la tum, para hacerle tum Yo la cojo tum, 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 tum Siente, mami, tum, que está rico, tum Vamos a hacer el tum, tum, tum Va a coger la tum, para hacerle tum Yo la cojo tum, 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 tum Siente, mami, tum, que está rico, tum Vamos a hacer el tum, tum, tum Vean, este más está jugando riquísimo Ahí no, ahora vean Michelle Masterboy y Mejlan Soltala, y vos sabés, hombre, eh Dale más, siente más Que la discoteca yo la agarro Siente más, dale más Que yo voy para encima y no voy a parar Dale más, siente más Que la discoteca yo la agarro Siente más, dale más Que yo voy para encima y no voy a parar Oye Dani, ya Lulú Ya tú sabes cómo va Oye Orley, estamos más claros que el agua con cloro Jajajajaja